Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al resumen de la semana, el imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jessica Brizuela. Comenzamos. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos propone al gobierno crear mesas técnicas para resolver la situación de escasez de comida. Cavidea pide diálogo con el gobierno. Aclaran que no quieren dólares, que lo que necesitan es materia prima para producir más alimentos. Por ello, solicitan una reunión con el vicepresidente de Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio. El presidente de Fede Industria, Miguel Pérez Abad, aseguró que el sector productivo del país puede ajustarse al sistema marginal de divisas, dejando a un lado las tasas de cambio de Cencoex y Cicat. Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, aseguró que los aumentos salariales que ha realizado el gobierno nacional en los últimos años no ha podido derrotar a la inflación, explicó que el control en las fases de producción y distribución de algunas empresas nacionalizadas no ha rendido frutos. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó que continuarán enfrentando los medios de producción que están en manos de la burguesía. Representantes de toda la cadena agropecuaria participaron en la Asamblea Anual 2015 de Fede Agro. Debatieron sobre la importancia del diálogo efectivo entre los sectores públicos y privados. El Ministerio Público logró condena de 18 años de prisión para el funcionario de la Policía Nacional, Javier Mora Ortiz, por la muerte de un adolescente de 14 años de edad ocurrida el pasado 24 de febrero en San Cristóbal, estado Táchira. En Anzuategui, la Cámara de Comercio informó que sus agremiados cuentan con inventario para solo tres meses debido a la falta de divisas para la importación. La segunda vicepresidenta del Parlamento, Tania Díaz, rechazó el informe de la CIDH que incluyó nuevamente a Venezuela en la llamada lista negra por no respetar los derechos humanos. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, rechazó la decisión del Poder Comisial de que ahora el par latino sea designado por los diputados de la Asamblea Nacional. El ministro de Transporte, Ayman El Trudy, garantizó que el trayecto entre Caracas y Barcelona durará dos horas y media una vez se complete la autopista Gran Mariscal y Ayacucho. El presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales, Lorenzo Tobar, manifestó que la falta de valores y la debilidad espiritual fomentan la crisis que atraviesa el país. El presidente Nicolás Maduro, durante una reunión con los candidatos de las primarias de la Tolda Roja, informó que la campaña electoral a las elecciones internas iniciará el próximo 26 de mayo y culminará el 26 de junio. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, afirmó que las elecciones parlamentarias tienen una significación única para el futuro y la transformación que el país reclama. Los llamados héroes cubanos que fueron liberados por Estados Unidos en 2014 llegaron este lunes a Caracas y fueron recibidos por la canciller Delcy Rodríguez para rendirle homenaje al presidente Hugo Chávez. El secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, aseguró que el descontento que existe en el país será capitalizado en las próximas elecciones parlamentarias. En Brasil, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, sostuvo un encuentro con el canciller Mauro Vieira, quien ratificó su posición sobre la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Enrique Capriles, gobernador de Miranda, destacó que las elecciones parlamentarias son fundamentales para cambiar el futuro de los venezolanos y cree que el gobierno no se atreverá a suspenderlas. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, anunció que un tribunal condenó a ocho militares involucrados en una supuesta trama golpista desarticulada en febrero. El presidente del partido COPEI en Caracas, Antonio Ecarri, reiteró que el único responsable de la crisis económica que vive el país es el gobierno nacional. José Vicente Rangel Ávalo, secretario ejecutivo de la Comisión por la Paz y la Vida, aseguró que es posible acabar con la delincuencia a través de un mecanismo de diálogo y sin necesidad de utilizar las balas. Manuel Covas, secretario general de la CTV, dice que el aumento del salario mínimo fue fijado unilateralmente, lo que viola los convenios internacionales y la Constitución. El ministro para la Salud, Henry Ventura, se reunió con representantes de las sociedades científicas para determinar el número de pacientes que padecen enfermedades crónicas y así asegurar que los laboratorios produzcan las cantidades de medicinas necesarias. Médicos residentes de los tres principales hospitales del estado Lara cumplieron un mes protestando por el incumplimiento del pago que les adeuda al Ministerio de Salud. En COGEDES, el ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, en compañía de la gobernadora Erika Farías, realizó el lanzamiento del Plan Robusto, proyecto que permitirá estabilizar el servicio eléctrico en esa entidad. Estudiantes de odontología de la Universidad de Carabobo tomaron la facultad e impidieron las clases en protesta por falta de insumos y equipos. El gobernador Aristóbulo Isturiz se reunió con el sector privado para establecer medidas de ahorro eléctrico en esa entidad. De acuerdo con la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, en 90% fue acatado el paro de docentes realizado el lunes para exigir reivindicaciones salariales. Corpolect Nueva Esparta anunció que centros comerciales y hoteles de la entidad están obligados a bajar el consumo y autogenerar la energía eléctrica. Nelson González, presidente de Fetra Magisterio, anunció que si en las próximas horas no reciben respuesta satisfactoria del Ministerio de Educación, habrá una acción sindical a las puertas de ese ente educativo. La Comisión de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional analiza implementar una normativa que evite el despilfarro energético. En Táchira, expertos forenses iniciaron la identificación de los 12 cuerpos localizados en una fosa común en la frontera con Colombia. El comandante general de la Guardia Nacional, Mayor General Néstor Reverol, informó que el componente militar está desplegado permanentemente en la frontera para garantizar la seguridad ante la incursión de cualquier grupo irregular. Los incendios han afectado al Parque Nacional Guaraira Repano. Los vecinos de la población de Galipán claman por ayuda. Todos los tribunales del país redujeron su jornada laboral para contribuir con la medida de ahorro energético. El horario establecido será de 5 horas, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y noticiero Benevisión, nuevamente reconocido, la Alcaldía de Maneiro y el Consejo Municipal de Maneiro entregaron reconocimiento especial a Benevisión y a Andrina Yepes por la campaña del Buen Venezolano. La distinción fue otorgada en el marco de la celebración del Cristo del Buen Viaje, donde Darbel Islares de Ávila, alcaldesa de Maneiro, y Freddy Rojas, presidente del Consejo Municipal, destacaron la importancia de la campaña y su impacto en las comunidades. Un año y 46 días han transcurrido sin que las autoridades hayan logrado ubicar o capturar a Johnny Bolívar, buscado por ser el presunto responsable del asesinato de nuestra compañera de labores Adriana Urquiola, a pesar de que hay informaciones de que permanece en Venezuela. En materia de sucesos, más de 20 personas murieron de forma violenta durante esta semana en cinco entidades del país, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Huarico y Zulia. Una mujer venezolana de 40 años fue detenida en el aeropuerto de Budapest al descubrirse que intentaba ingresar a esa nación con 30 envoltorios de cocaína en el estómago. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió licencias para que servicios de ferry operen con pasajeros hasta la isla de Cuba. En materia internacional, en Argentina, la Junta Médica que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman se encuentra en una recta final para aclarar si el funcionario se suicidó o lo asesinaron. Bien amigos, y este sábado no se pueden perder sexo al desnudo a las 11 de la noche. Analicia Alba recibirá el siempre carismático y polémico Boris Izaguirre. Ya lo saben, sexo al desnudo este sábado a las 11 de la noche por Benevisión. ¿Hasta dónde puede llegar el efecto de un cambio por vía electoral en la Asamblea Nacional? De esto y más, estaré conversando con Claudio Fermín, profesor universitario, sociólogo y dirigente político. Al descubierto, con Eduardo Rodríguez Yoliti, este domingo a las 11 de la noche. Mucho más que ver. Benevisión.